Empezamos a montar en la bicicleta Madure para las últimas etapas, para el héroe de este tipo. La bicicleta Madure La bicicleta Madure La bicicleta Madure La bicicleta Madure responsable, que tiene que ir a la altura de la bicicleta. Aquí estamos en uno de los pasos más importantes de montar la bicicleta, que es la colocación de la batería. Y ahora, pues bueno, esta piececita es la centralita que gestiona todo el funcionamiento del cambio electrónico. Esta bicicleta es característica por los frenos, que son unos frenos exclusivos y diseñados para la bicicleta. ¿Y el 3? Llegaré la batería. Llegaré la batería. ¿Qué vas a hacer? ¡Sala de la luna! ¡Sala de la luna! ¡Gracias! 1, 2, 3... ¡Chac! 2, 3... ¡Chac! 2, 3... ¡Chac! 1, 2, 3... ¡Chac! 2, 3... ¡Chac! 2, 3... ¡Chac! 2, 3... ¡Chac! Y aquí tenemos, bueno, montamos ya la maneta. Lo importante es utilizar siempre la herramienta de su mano. Bueno, pues está la bicicleta completamente acabada, faltan los pedales, nos montamos en un momento, ahora la primera la ponemos de abajo hacia arriba. Y ahora ya ponemos la cinta blanca, como me gusta, esta la ponemos de arriba hacia abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!